Salen de sus pensamientos, no sé que no quieres callar, con las calles y los caminos, y hasta la semana está, la guitarra a la mañana. ¡Feliz Navidad! ¡Olé, olé el abuelo ahí con su pon bueno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.